Las Akumonomi son un elemento muy importante en One Piece, ya que resultan uno de los mayores atractivos de la serie. Todos nos morimos por ver nuevos personajes con increíbles y novedosos poderes, que en el universo de One Piece solo las frutas del diablo pueden otorgar. Todos los fans de One Piece hemos soñado con alguna vez haber consumido una Akumonomi, sea la que sea, al igual que soñábamos con tener nuestro propio Pokémon en la vida real, hacer los jutsus de Naruto o volar como en Dragon Ball. Por eso en este vídeo creo que utilicemos nuestra imaginación para pensar en que Akumonomi nos ayudaría en nuestra vida cotidiana, frutas del diablo que nos ayudarían a hacer tareas sencillas y normales, que forman parte de nuestra vida real. Nada de ir por ahí golpeando a gente ni cortando nuestra ciudad con nuestros afilados hilos. Así que hoy os traigo Akumonomi útiles en la vida real. Espero que el vídeo os guste Nakamas y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal para saber cuando subo nuevo contenido. Muchas gracias Nakamas, comencemos. ¿A quién no le ha ocurrido estar completamente cansado y perezoso, sin tener ninguna gana de hacer nada y tumbado todo el día en el sofá viendo la tele? Seguro que para muchos esto es el día a día y claro, también puede tener inconvenientes. El inconveniente de que estés tirado sin tener el más mínimo interés de mover un centímetro de tu cuerpo y de repente quieras cambiar de canal o subir el volumen de la televisión. Cuando de repente bajas la vista y ves el mando de la televisión a unos 700 kilómetros de distancia, entonces en tu mente comienzas a pensar si vale la pena hacer todo el esfuerzo del mundo para moverte o simplemente quedarte viendo el mismo canal por horas. Seguramente que si tuviésemos la Gomu Gomu no Mi de Luffy, cosas así no nos ocurrirían, pues podríamos estirar el brazo hasta agarrar el mando de la televisión sin siquiera dejarte estar tumbados, algo que nos produciría un placer increíble en uno de esos días perezosos. La verdad es que con la Gomu no Mi de Luffy podríamos facilitar mucho nuestra vida en cosas cotidianas, como estirarnos para coger cosas que tenemos a algo de distancia. Imagina estar relajado en tu cama y mandar a tu mano ir hasta la nevera para traerte algo de comer. Sin duda sería increíble. Pero tenemos otros problemas en nuestra vida diaria, como por ejemplo puede ser afeitarnos nuestra barba. En mi caso la barba me crece muy muy rápido y cada dos o tres días, o incluso antes, tengo que estar afeitándome. Y la verdad es que a veces se convierte en una tarea odiosa. Sin embargo todo sería más fácil si hubiésemos consumido la Gomu no Mi de Mister 1, la Supa Supa no Mi. Como ya sabréis con esta fruta Mister 1 puedo convertir cualquier parte de su cuerpo en cuchillas de acero, con las que podríamos arreglarnos la barba en cuestión de segundos sin ningún tipo de problema, siempre y cuando seamos cuidadosos y no acabemos cortándonos toda la cara, claro. Además de afeitarnos tenemos otros problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando llega el calor y no paramos de sudar y sufrir por las altas temperaturas. En esos momentos hasta el agua nos parece un brebaje preparado por los dioses que nos puede salvar de la deshidratación. Pero el problema es que cuando por fin vamos a beber algo para refrescarnos, las únicas bebidas que tenemos a mano no están lo suficientemente frías como para hacernos disfrutar. Pero si tuviésemos la Kumo no Mi de Okihi, la Ie e Ie no Mi, la historia cambiaría, ya que tan solo con nuestras manos podríamos enfriar en un segundo cualquier bebida o comida. Además de que nos convertiríamos en los reyes de todas las fiestas, sosteniendo siempre frías nuestras copas o latas de cerveza, o enfriando directamente la bebida de toda la fiesta. Sin duda seríamos populares. En caso contrario también sirve, pues si hubiésemos consumido la Kumo no Mi de Ie o Akainu, no necesitaríamos un microondas o un horno nunca más en nuestra vida. Podríamos calentar todos nuestros alimentos en cuestión de segundos sin el más mínimo esfuerzo, incluso hacer un paquete de palomitas o crear fuego en el bosque para recuadarnos del frío. Las ventajas que nos brindaría controlar el fuego son innumerables. Algo relacionado con lo que hablábamos de Luffy de agarrar las cosas aunque estén a distancia, sería tener el poder de la Kumo no Mi de Ustaskiz. En este caso sería diferente porque solo podríamos atraer hacia nosotros o empujar objetos metálicos. Sin embargo podríamos mover objetos mucho más pesados sin esfuerzo, o incluso ayudar en tareas del hogar montando muebles sin necesidad de llaves metálicas o destornilladores o herramientas, tan solo utilizando nuestros poderes para mover el metal. En otras ocasiones nos vemos en la situación de vestirnos de una forma especial para asistir a algún tipo de evento, y surgen problemas como la falta de dinero para tener un tipo de prenda específica, que la ropa ya no nos está de igual porque hemos crecido, o incluso no tener un disfraz en Halloween o carnavales. La solución perfecta sería tener la Kumo no Mi que consumía en teoría Kinemon, con la que podemos vestirnos de lo que queramos tan solo usando nuestros poderes, pudiendo ir arreglados a cualquier boda, fiesta o evento de cualquier tipo en cuestión de segundos, con tan solo desearlo, y ahorrándonos muchísimo tiempo y dinero. Puede que en One Piece no sea una Kumo no Mi valorada, pero en serio, en la vida real yo sí que la consumiría si no hubiese otras. Como he dicho antes, existen personas muy muy vagas y perezosas, hasta el punto que les supone un mundo dedicarse a lavar su ropa, aunque sea poniendo lavadoras y tendiendo más tarde la ropa. Esto no sería un problema para ese tipo de personas si contasen con los poderes de la agua, agua no mi de Califa, o la fruta de Suru. Con estas dos frutas les haría muy fácil poder lavar su ropa o lo que quisiesen y tenderlo mágicamente para poder seguir tumbados en el sofá. Y al igual que existen personas en este mundo muy vagas, también existen personas muy muy tímidas, a las que les cuesta entablar conversación con otras personas o relacionarse. Seguramente estas personas alguna vez en su vida han pensado en hacerse con el poder de la fruta de Absalom, para poder volverse invisibles por un tiempo, pudiendo caminar tranquilos sin que nadie los observe por la calle, tal vez si han tenido un mal día o lo que sea. A todos alguna vez nos apetece no existir para los demás y poder estar tranquilos, y siendo invisibles lo tendríamos muy fácil. Hay otros momentos, sobre todo cuando somos niños en la escuela, o quizás cuando somos más mayores en el trabajo, en el que rezamos por tener unas tijeras cerca para poder cortar el papel sobrante de algunas cosas, cortar papel de regalo o incluso para cocinar. En estos casos estaríamos encantados de tener la Kumo no Mi de Inazuma, la Choki Choki no Mi, que nos permite generar de nuestras propias manos unas tijeras. En este caso nos genera más precisión que las cuchillas de Mister Uno en algunas tareas, pero la Supa Supa también nos ayudaría a cocinar o cortar cosas, claro. Y por último la mejor Kumo no Mi que podríamos tener para facilitarnos la vida cotidiana, una fruta con la que nuestra vida cambiaría mejor para siempre. La Hana Hana no Mi de Nico Robin. Esta Kumo no Mi sería increíble en nuestro día a día. Imaginad por ejemplo estar en el instituto y poder hacer florecer ojos como hacía Robin para copiar en los exámenes, sería genial. Igual que también lo sería poder escuchar conversaciones desde lejos sin estar presente, y ver de nuevo con los ojos también, atrapar cosas de lejos haciendo florecer manos, en fin. Las posibilidades con esta fruta son infinitas, y os invito a utilizar la imaginación para buscarle usos. Y eso sería todo Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado, y si es así dejéis en los comentarios que os ha parecido. Recordad dejar un buen like, suscribiros al canal para estar al tanto cuando suba nuevos vídeos, y nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas.